Buenas tardes a todas, todos y todes. Nos encontramos hoy en este primer panel del ciclo de reflexiones sobre violencias y deportes, que intentamos, como dice el flyer, pensar sus vínculos, desarmar sus tramas y construir nuevos sentidos. Más específicamente, en el día de hoy vamos a estar abordando la temática sobre formación de futbolistas en esta mesa federal. Me presento, para las personas que no me conocen, mi nombre es Débora Majul, yo soy licenciada en Psicología, estoy en la ciudad de Córdoba, soy integrante de la organización Abriendo la Cancha y Futboleras Organizadas de Córdoba. Hoy voy a estar coordinando o acompañando esta mesa. ¿Quiénes nos acompañan? Carolina Ramenzoni, es socióloga, responsable del área educativa de la Fundación El Futbolista, y también integrante del equipo de relevamiento institucional de pensiones de clubes de Superliga Argentina de Fútbol. Débora Chazarreta, entrenadora del club Atlético Pellegrini de Salta, entrena categorías sub-18 de mujeres y la sexta división de varones. Y Federico Sesli, es licenciado en Comunicación, magíster y candidato a doctor en Antropología por IDAES, y desde hace varios años investiga sobre la formación de jugadores de fútbol. Antes de comenzar, vamos a dar la palabra a la doctora Verónica Moreira, es coordinadora del grupo de trabajo Deporte, Cultura y Sociedad de CLACSO, e integrante del Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte. Bueno, muchas gracias Débora. Ante todo quiero agradecer a CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, por permitir esta reunión, por habilitarla, por el apoyo que nos dan. Dentro de esta red global de ciencias sociales y humanidades, está funcionando el grupo de trabajo, como mencionó Débora, Deporte, Cultura y Sociedad, que es una red que integra a investigadores e investigadoras de 15 países, y tiene como meta, y le quiero comentar para contextualizar un poco, dos grandes líneas de trabajo, en realidad estos investigadores e investigadoras analizamos y estudiamos diferentes dimensiones del deporte, pero, digamos, podemos identificar dos grandes líneas de trabajo, una tiene que ver con el estudio de las políticas públicas, es decir, con el objetivo de conocer cuáles son las medidas que los gobiernos a nivel nacional, provincial y local, realizan, elaboran, piensan para abordar el tema del acceso del deporte y la actividad física, pensando más que nada en grupos que han sido vulnerados a lo largo de la historia, puntualmente sabemos que las mujeres y las mujeres de los sectores populares son las que menos acceden al derecho de hacer actividad física y al deporte, entonces tratamos de apuntar y dirigirnos hacia esa dimensión. Por otro lado, precisamente la otra línea de trabajo es pensar las relaciones de género en el deporte, para pensar justamente las desigualdades, y en este sentido, bueno, pensamos ya sea, por ejemplo, tenemos el objetivo de pensar las masculinidades y las feminidades hegemónicas y alternativas, por otro lado, cómo piensan los medios, cómo los medios representan de forma generizada, los cuerpos de los diferentes sujetos y sujetas, por otra parte también tenemos la idea de pensar cómo son los diferentes tipos de abusos que se dan en el deporte. Entonces, digamos, estas son las dos grandes líneas que piensa el grupo de trabajo, y perdón que me olvide de mencionar, yo soy la coordinadora, y pertenezco al Instituto de Investigación de Giro Germani, y mi compañero coordinador es Rodrigo Soto Lagos, de la Universidad Andrés Bello de Chile, y bueno, juntos estamos a cargo de la coordinación. Entonces, por otro lado, bueno, nosotros, digamos, pertenecemos al Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte, que es un colectivo de estudiantes y investigadoras y investigadoras de Argentina, que tenemos también diferentes perspectivas que tienen que ver con los enfoques y con nuestras disciplinas donde nos formamos, bueno, hay, digamos, diferentes carreras, ¿no?, que es donde nos formamos, por ejemplo, Antropología, Sociología, Educación Física y Comunicación, y desde 2013 funcionamos reuniendo, bueno, este contexto de la pandemia ha impedido que, digamos, este recorrido como lo veníamos haciendo desde 2013, nos reunimos periódicamente para discutir producciones propias y también para leer literatura acorde, digamos, a nuestros temas de interés. El seminario es un seminario que tiene la particularidad de ir rotando por diferentes centros de estudio, entonces, por ejemplo, un año funcionó el Instituto de Investigación de Gino Germani, el de la Universidad de Buenos Aires, otro año funcionó la Universidad Nacional de La Plata, otro año en la Universidad Nacional de San Marquín, y así fuimos rotando por diferentes centros de estudio. Entonces, bueno, hay una particularidad de los estudios sociales del deporte en Argentina, fundamentalmente nosotros nos centramos en los estudios sobre fútbol, y sobre violencia en el fútbol, sobre espectadores, y sobre lo que se denomina particularmente aquí, barras bravas, ¿sí? Las hinchadas de fútbol. Entonces, pero sin tratar de reducir el tema de la violencia en el fútbol, en estos tipos de grupos, sino pensando de manera, digamos, integral a otros tipos, las responsabilidades que tienen los otros actores en esta problemática de la violencia, como los entrenadores, los dirigentes, los periodistas, digamos, poniendo a todos los actores en escena, y también pensando en todas las condiciones y factores que posibilitan que la violencia del fútbol, la violencia física que se ve, la que se muestra en los medios de comunicación, encuentra cierta legitimidad en este campo. No obstante, también trabajamos sobre otras disciplinas, como el boxeo, el running, la natación, el profit, los entrenamientos en los gimnasios de musculación, sobre políticas públicas, sobre el golf, y digo todo esto porque todas estas investigaciones nos permiten, en este momento, armar un marco de discusión y de debate sobre violencias en los deportes, para pensar precisamente los abusos de poder, la discriminación por motivos de género, como la homofobia, la transfobia, la misoginia, el racismo y la xenofobia, las masculinidades, y todas estas cuestiones las queremos ir problematizando en este ciclo de charlas, en este ciclo de debate. Bueno, y finalmente me gustaría aclarar que siempre pensamos, desde el seminario y desde el grupo de trabajo, que el deporte es un espacio privilegiado para pensar diferentes aspectos de nuestra sociedad y nuestra cultura, pero al mismo tiempo también tenemos que pensar que los deportes tienen una lógica propia, que son internas y tienen singularidades, y que muchas veces estas lógicas y estos procesos internos, que son interesantes conocer y ir descubriendo y analizar, legitiman estas, o tienen un margen de legitimidad para que se ejerzan estas violencias, las nombradas y otras, y entonces por eso es tan interesante conocer qué es lo que sucede en estas disciplinas, en este campo de estudios sociales del deporte. Finalmente, bueno, le voy a pasar nuevamente la palabra a Deora, a Julia, agradecer particularmente a Julia Han, que está oficiando de anfitriona y ha estado gestando, digamos, esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Bueno, ahora paso a contarles cómo es la dinámica. Se trata de una exposición de aproximadamente 15 minutos, de quienes van a ser expositores hoy, Carolina, Débora y Federico, y al final vamos a dar un lugar al intercambio de preguntas, que pueden ir haciendo en la parte inferior, en donde dice preguntas y respuestas, es mejor ahí que en el chat, así no se van perdiendo porque somos muchas personas hoy en esta exposición. Bien, para comenzar, queríamos contarles cuáles fueron las preguntas que les hicimos a los expositores para que sepan más o menos cómo van a ser las exposiciones. Los interrogantes que teníamos en el día de hoy eran específicamente cuál es la importancia de trabajar sobre la formación de futbolistas y qué ejes en la formación se consideran imprescindibles. Carolina va a hablar un poco sobre en qué consiste el relevamiento de pensiones que está llevando adelante y al respecto de su trabajo en la fundación, un poco su experiencia. Débora nos va a acercar también un poco sobre su trabajo y las particularidades de los entrenamientos de varones y mujeres. y Federico nos va a contar a través de su trayectoria, bueno, cuáles son estas especificidades. Lo hacemos en ese orden, si les parece, Caro, arrancamos y después continuamos con Débora y Federico. Bien, buenas tardes a todos, todas, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar agradecer la presentación, Débora, la invitación a Juan Brands y a Julia Hank por el espacio, por invitarme, por contar conmigo para poder contarles lo que hago. Me gustaría, en primer lugar, compartir pantalla. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, genial. La idea es contarles lo que hago hace 15 años, ya en la Fundación El Futbolista, una fundación que nace desde futbolistas argentinos agremiados en 1991, con la idea de fomentar el desarrollo integral de todos los futbolistas y familiares, promoviendo actividades complementarias que sean al fútbol, ¿sí? Y poder ayudarlos a formarse para el día después del fútbol. Entonces, la estrategia que nosotros realizamos es principalmente educativa, ofreciendo una oferta que va por una instancia educativa, tanto desde la educación formal como desde la educación no formal. La propuesta y la oferta que tenemos desde la Fundación, tanto para futbolistas profesionales como en formación, de todas las categorías, llegamos a todos los clubes de Primera A, Nacional B, Primera B, Primera C, Primera D, y Argentino A y Femenino, que el Femenino se incorpora en julio del 2018. Tratamos de llegar a todos los clubes, a todos los planteles, contando la propuesta, fomentando todo lo que es la parte educativa. Desde lo que es educación formal, estamos ofreciendo planes de terminalidad secundaria y primaria. En cuanto a lo que es primaria, tenemos el plan Fines, para aquellos que quieran terminar el primario y arrancar la escuela media, el secundario. El plan Fines también es para aquellos que terminaron de cursar el secundario y les quedaron algunas materias colgadas, y desde la Fundación les ofrecemos la posibilidad de que puedan cursar y finalizar el secundario, obtener el título secundario, a partir de los profes que van y organizamos tutorías para que puedan obtener el título. Además, tenemos lo que es el programa Adultos 2000, que pertenece también, los dos pertenecen al gobierno, al Ministerio de Educación, tanto de Nación como de Ciudad. El Fines Nación, Adultos 2000 a Ciudad. Los dos tienen títulos oficiales con alcance nacional. El secundario de Adultos 2000 se caracteriza por ser a distancia y acelerado. En este sistema voy a volver a lo último. Primero quiero contarles toda la propuesta, porque en realidad toda la oferta es a partir de 16 años en adelante. Todos los chicos que están en formación, en las categorías juveniles, y también los que firmaron contrato profesional y están trabajando de eso, ¿no? Como futbolistas. Para aquellos que terminan lo que es la educación media, tenemos también becas de estudios, torciarios y universitarios para el proyecto que quieran arrancar y acompañarlos desde lo que son las becas, desde la parte económica. Tenemos propuestas para aquellos que quieran estudiar en la universidad pública a partir de viáticos que se los ayudan mensualmente. Y en universidades privadas tenemos convenios con la UCA, con la UAY, con la Escuela de Menotti, con Escuelas NEF, con el Círculo de Periodistas Deportivos, con varias universidades, perdón si me olvido de alguna. Pero bueno, la idea es ofrecerles descuento y ayudarlos en todo ese proceso a los chicos para que puedan desarrollar esta actividad complementaria al fútbol y estén preparados para ese día después. Después tenemos una oferta de educación no formal, que son cursos presenciales. La fundación queda en Santelmo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Avenida Independencia 532. Las actividades se dan en la fundación o a través de un campus virtual. Para aquellos que no puedan asistir a la fundación y quieran realizar las actividades, lo pueden hacer a través del campus. Los cursos de idiomas tienen certificación de la UAY, tenemos cursos de computación, que están certificados por la UCA, de manager deportivo, de prevención de lesiones, de coaching deportivo, talleres presenciales en la fundación, que con toda esta situación tuvimos que adaptarlo a la virtualidad, como todos nosotros. Después también tenemos charlas y jornadas de capacitaciones, que vamos y nos acercamos a los clubes, donde nos dan el espacio generalmente previo o posterior a los entrenamientos, donde nos piden alguna temática en particular. Nos acercamos al club y damos, bueno, todas estas que figuran acá, de sexualidad responsable y prevención de adicciones, nutrición, el taller de tu primer contrato, de RCP, de primeros auxilios en el fútbol, modificaciones a las reglas de juego, la de las redes sociales, navegando seguros por internet, el salto profesional y orientación vocacional. Como dije, se dan en los clubes, también las organizamos en la sede de la fundación o en las pensiones de los clubes. Por último tenemos los programas, que son la de psicología de alto rendimiento deportivo, que lo daba una psicóloga, la licenciada Romina Calcaño, que es psicóloga especialista en deporte, donde hay un trabajo personalizado con el deportista. que es a través de Skype o videollamada. Y después el programa no está solo, que es la atención, tratamiento y acompañamiento a todos aquellos que están con problemas de doping y uso indebido de drogas, alcohol y juego patológico. Esa es la propuesta que trabajamos hace ya muchos años con todos los futbolistas en formación y profesionales. Quiero retomar la parte del sistema de adultos 2000 que había comentado, que es un secundario que en sus inicios fue pensado para los futbolistas que no pudieron finalizar el secundario y quieren tener su título. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que había mucha demanda de todos los chicos de 16 y 17 años. De hecho, desde los inicios de adultos 2000, que fue en el 2004, ya pasaron 1900 inscriptos futbolistas o familiares por la fundación. Y en el 2018 y 2019 tuvimos el 73% de los chicos de 16 y 17 años que se anotaron en el secundario. De ese 73%, el 72% manifiesta problemas para continuar en su institución educativa, en el colegio donde vienen preparándose. Y en realidad esto también lo vinculamos con el tema de que la edad y la estructura organizativa de los clubes en cuanto a los horarios de entrenamiento dificulta la continuidad dentro del colegio de todos los chicos. Entonces, se organizan los entrenamientos en turno mañana y en turno tarde. En el turno tarde están los más chiquitos de séptima, octava y novena y en el turno mañana cuarta, quinta y sexta. Y lo que pasa es que cuando los chicos pasan de la séptima a la sexta división, que es cuando tienen 16 años y están en el último, generalmente están en el último año del secundario, pierden su espacio y tienen que salir a buscar otra institución, otro colegio, para poder finalizarlo y tener el título secundario. Esa es una de las dificultades que tenemos, que identificamos dentro de la fundación, tratando de transmitir que la escuela, el espacio y la institución escolar es elemental y que lo que nosotros ofrecemos lo ofrecemos como alternativa a aquel que no puede continuar en la escuela. y esto me lleva a pensar y de acuerdo al título que nos convoca de pensar los vínculos, desarmar tramas, construir nuevos sentidos, lo que yo me pongo a pensar es, y invito a reflexionar, es pensar los vínculos interinstitucionales que hay entre el club, la familia y la escuela. El club, entendiéndolo como formador de futbolistas, el futbolista o el fútbol como un negocio, donde nosotros vemos al futbolista como construyéndolo a tener un valor, un valor de compra-venta dentro de ese negocio, en un mercado globalizado donde al formar al futbolista profesional ingresa, le genera ganancia al club. Más allá de toda la formación y todo el proceso que genera, que desde el inicio, y me parece que está mi compañera de la Fundación Georgina Monteleone, que se hizo una investigación en el 2012, en la Fundación, donde la idea era conocer cuántos chicos que iniciaban y que ingresaban a alguna institución a formarse como futbolistas profesionales, cuántos eran los que llegaban a firmar su primer contrato profesional y solo el 2,5% firma este contrato. Hay un 97,5% que queda en el camino, entonces la idea de promover este desarrollo integral implica ampliar los conocimientos para que estén preparados para este día después. Bien, atrás voy, porque aparte del club y de la escuela, también conocemos que, y queremos evaluar cuál es el lugar de la familia como institución, como formadora dentro de la construcción identitaria de todos los adolescentes, y sabemos que hay muchos que se vienen a Capital, a Gran Buenos Aires, o alguna pensión de los clubes. Entonces, el año pasado, ahora sí, paso a la parte de Superliga, tuve la suerte de estar convocada por la licenciada Cecilia Contarino, que es la responsable de la pensión de Racing, de Casatita, integrante del Comité de Fútbol Juvenil de Superliga, donde, junto con María José Suárez, la licenciada María José Suárez, que es psicóloga especialista en deporte, de Huracán. Entre las tres, estuvimos haciendo un relevamiento de los datos de las pensiones de todos los clubes de fútbol que conformaron durante el 2019 la Superliga Argentina de Fútbol, y recorrimos todas las pensiones para conocer cuál era la realidad, qué era lo que quería saber Superliga, en qué situación estaban todas las pensiones de los distintos clubes. Entonces, fuimos a entrevistar a los coordinadores y responsables de todas las pensiones con distintos ejes en cuanto al personal que trabaja en las pensiones, los adultos responsables, si hay equipo psicosocial que atienda las necesidades que acompañe el crecimiento de los chicos, cuántos chicos hay en las pensiones, cuántos juveniles, cuántos infantiles, el tema de la educación, si están escolarizados, a qué escuela van, cómo van, cómo se trasladan, si hay algún tipo de registro, si tienen obra social, si no hay obra social, si tienen algún convenio, cuál es el vínculo que tienen con el departamento médico, los espacios de recreación, tiempos de ocio para los chicos, la infraestructura de cada pensión y los registros, documentación y autorizaciones que hay dentro de las pensiones. Esto en base a la ausencia de una regulación general, de una legislación que defienda a los derechos de todos los niños y adolescentes que vivan en las pensiones y a la falta de una habilitación. Recorrimos 23 clubes que si bien en Superliga hay 24, Central Córdoba de Santiago del Estero no tiene pensión, entonces fuimos a los 23 clubes de toda la Argentina, 26 pensiones en total porque San Lorenzo, Newells y Argentinos Juniors tienen dos pensiones por club, con un total de 1.014 niños y jóvenes viviendo en las pensiones de estos clubes. Recordemos también que aparte de los clubes de Superliga están todas las pensiones de clubes del ascenso o también existen pensiones de representantes, estos específicamente son los de Superliga, donde viven 75 infantiles y 939 juveniles. La edad de inicio en las pensiones es de 10 años, hay chicos de 10 años que se vinieron a Capital Federal a vivir a una pensión hasta los 20, 21 años. ¿Sí? Bien, y el objetivo futuro en cuanto a este relevamiento de edad 2 que hicimos es elaborar una regulación general de pensiones favoreciendo el crecimiento y el desarrollo de cada una de las niñas y jóvenes que las habitan garantizando sus derechos. Este trabajo es muy reciente, si bien el trabajo de Campo lo hicimos el año pasado, el informe fue entregado hace un mes, uno o dos meses, así que se lo entregamos a la persona que nos convocó, que es Enrique Sacco y que estaba interesado por conocer cómo son las pensiones de Argentina, así que estamos ahí a la espera de que termine el aislamiento para ver cómo continúa todo esto y esperando garantizar y ayudar a los chicos en su formación. Para terminar quiero hacer esta diferencia que se habla mucho en el ambiente entre lo que es el futbolista y la persona dedicada al fútbol, tratamos de pensar que estamos y vamos en trabajamos para la persona y no para el futbolista entendiendo esto que decía antes de que el futbolista responde a un negocio y la persona va mucho más allá tratando de ampliar los conocimientos, espacios y ayudando a esa construcción identitaria de todos los chicos en este caso los menores y también pensar que el fútbol como trabajo se termina, que el fútbol es un trabajo de hecho mañana 30 de junio están venciendo alrededor de 1.700 2.000 contratos profesionales hay muchas personas que se van a quedar muchas personas dedicadas al fútbol que se van a quedar sin laburo no se sabe cuántos contratos se van a renovar y empieza como toda esta incertidumbre de qué es lo que pueden hacer el día después en ese día después para el futbolista profesional y para cuando al chico lo abandona el fútbol y se quedan libres en las instituciones así que bueno espero que sirva muchas gracias dejo de hablar muchas gracias Carolina súper interesante y un montón para pensar y para para ver qué se hace con todos esos datos que me parece como muy importante bueno le damos la palabra a Débora y para que nos cuentes un poco sobre tu trabajo y las especificidades bien buenas tardes chicos chicas yo soy Débora Chazarreta entrenadora y coordinadora de inferiores del club atlético Pellegrini de Salta como me decían los chicos bueno el futuro de la región y acá un poco hablar sobre mi trabajo que no es tanto un trabajo sino es algo que uno cuando está arraigado a todo esto lo que es el fútbol ya no lo toma como un trabajo sino como como algo que uno ama hacer este con decirles por ejemplo que todo todo lo que yo hago en este pequeño club de Salta Sado Noren no se cobra un peso por ahí la misma realidad de mi club por ahí hay clubes acá en Salta que son de renombre un Juventud Antoniano un Central Norte un Gimnasia y Tiro que son los clubes más conocidos son realidades diferentes entre los clubes por ahí del interior ya sea de Capital o de otras provincias que son más grandes y a mí en este caso me toca trabajar en un club chico un club humilde de una de las zonas más marginadas de acá de Salta y por ahí bueno Débora me preguntaba acerca de cuál era mi opinión acerca de la formación de jugadores y es tan difícil por ahí encontrar una respuesta que englobe todo en general la situación en la que me toca trabajar a mí ¿por qué? porque a pesar de que hay estructuras a la hora de formar a un jugador nosotros no podemos guiarnos desde ese lado es mucho más difícil porque por ahí a nosotros nos toca hacer por ahí acobijarlos más como seres indefensos a verlo desde el lado jugador entonces por ahí se nos complica mucho más porque a ese jugador para sacar un jugador adelante primero tenemos que contener a una personita entonces las exigencias y todo esto nos limita mucho y desde ahí bueno comentarle más o menos lo que es ese club me toca trabajar en su mayoría con adolescentes porque tengo quinta y sexta divisiones masculinos y tengo primera y sub 18 y sub 15 de femenino entonces en su mayoría trabajo con adolescentes que a partir de lo que es la formación por ahí también es un es un tanto complicado porque por ahí si hablamos de formaciones es más que nada ir a la parte a un infante por ahí que sería un poquito más fácil en cambio nosotros ya los agarramos un poquito un poquito tarde como quien diría y es difícil hablar sobre formación así que bueno este por ahí uno muchos dicen que a la hora de hablar sobre sobre un futbolista este van más que nada a lo que es el rendimiento o a una persona futbolista muchos apuntan a un rendimiento y nosotros la verdad que trabajamos mucho es como les explicaba es tan difícil definir eso pero nosotros trabajamos más hacia la persona ¿por qué? porque sabemos que desgraciadamente acá en la Argentina no tenemos un fútbol federal entonces todo apunta más a las grandes ciudades a las grandes provincias y no es que nos tiremos abajo sino que somos realistas que de acá del interior es mucho más difícil llegar que un futbolista llegue a un club o que un que un nene de qué sé yo de tan escasos recursos tanto económicos como como en la parte de educación con la en la parte de la contención familiar todo eso que tiene mucho que ver para mí es mucho más difícil que llegue entonces todo como que cuesta más pero nunca dejan obviamente nosotros siempre inculcándole en crear en formar primero personas después futbolistas para que así puedan seguir con sus sueños ¿no? así que esa era una de las partes que quería recalcar más que nada de nuestro trabajo y después viendo más que nada a la parte formativa a ver ¿cómo les explico? nosotros siempre hablo de nosotros ¿por qué? porque es todo un grupo de profesores de papás de gente que por ahí son parte del club y nosotros ayudamos o sea somos un grupo que por ahí tratamos más que nada de 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 guiarnos hacia un punto fijo que es por ejemplo nosotros agarramos y el eje principal en nuestro club es la contención yo creo me pidieron que nombre un par de ejes y para mí el principal en nuestro caso es la contención porque tenemos no podemos guiarnos más que nada hacia la parte técnica hacia la parte táctica del jugador ¿por qué? porque primero tratamos de que ese nene vaya nene o nena que vaya ¿y cómo hacemos eso? cuando tenemos un un gran contrincante encima que es la calle entonces hay veces que se puede hay veces que no por ahí los guiamos hacia el club por el lado económico brindándole una merienda o un desayuno y hay muchos chicos que increíblemente van por eso nada más entonces por ahí tratamos de contenerlos desde ese lado haciéndonos prácticamente parte de su familia porque si no de esa forma es la que vemos nosotros que es lo más probable que el chico se quede y bueno tratando por ahí desde el lado desde el lado eso es más que nada desde el lado persona y ya yéndome un poquito para el lado futbolista por ahí a ver cómo les explico hay veces que nosotros tratamos de ser rigurosos en cuanto a la disciplina teniendo en cuenta que es otro factor fundamental la disciplina en lo que es la formación de un futbolista pero tenemos que objetarnos muchas veces a situaciones un ejemplo puntual siempre voy a hablar desde mi experiencia no tanto en la teoría porque trato más que nada de ver de hacerles ver por ahí un lado que quizás muchos conocen quizás otros no y bueno me pasa por ejemplo hay situaciones a ver un día teníamos que jugar a las 9 de la mañana habrá sido y me faltaba uno de mis mejores jugadores en cuanto al rendimiento y le pregunto a los chicos si lo habían visto o algo y me dicen frase frase por ahí que me golpeó mucho fue ahí está en la esquina está duro está re drogado y en el momento voy a decir bueno ya está listo jugamos con lo que estamos pero después ¿cómo haces? vos no sabes si ese si ese pibe tenés que castigarlo no sabes si tenés que contenerlo no sabes si separarlo del equipo no sabes si acobijarlo más entonces por ahí a la hora de poner un poco de disciplina se nos torna un poco difícil también entonces es como que un laburo doble que el que hacemos por ahí tratamos más que nada eso de entendernos por eso siempre digo que el factor principal el eje principal de nuestro club es la contención hablaba recién Carolina de la familia y a veces uno dice que importante que es la familia a la hora de formar a un jugador pero que difícil que es cuando la familia está ausente que difícil que es cuando cuando el nene lleva el nene o nena llevan cuatro años en el club y no conocemos a ningún familiar entonces ahí es difícil por ahí tener un esquema a la hora de formar un jugador más allá de eso tratamos de subsanar todas esas debilidades sociales llamémosle así que que tenemos en el día a día y bueno dedicándole más tiempo este por ahí incentivándolos con otras cosas ya sea al estudio en el tema educación a la familia tratamos de que se acerquen un poquito más por ahí conociendo un poquito más a la persona y algo que que tindamos y sobresalemos mucho siempre en el club es la frase de que nosotros tenemos personas no objetos entonces es difícil por ahí ir más hacia el lado persona y no tanto tratarlo como un objeto que el día de mañana te va a dar un rédito económico como lo hacen muchos clubes me tocó trabajar en mi club anterior que es un club llamémosle más reconocido de acá de Salta que es Juventud Antoniana y la política era distinta porque ahí nosotros sabíamos desde un principio que nosotros teníamos que sacar jugadores que ese jugador el día de mañana va a mantener el club entonces suena un tanto duro pero órdenes quizás de arriba nosotros no podíamos aceptar al gordito al que lo llevaba el papá porque estaba metido en los videojuegos nosotros no podíamos aceptar ese tipo de situaciones pero ¿por qué? porque nosotros teníamos como política del club sacar jugadores que el día de mañana reeditúen económicamente al club entonces es distinto eso quizás sí es un poco que que haya decidido trabajar en este club y que le dedique tanto porque mucho no me interesa sacar jugadores sino formar personas de ahí bueno siguiendo con 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 la parte que me toca me preguntaban si existen aspectos particulares en el entrenamiento de varones y mujeres no nosotros trabajamos de la misma forma en cuanto a lo técnico a lo táctico a la parte física a la parte psicológica es exactamente lo mismo ¿por qué? porque a nosotros en cuanto a lo que es instalaciones a lo que es material humano los profes los preparadores físicos no tenemos muchas personas entonces ahí me tocó tener la experiencia de entrenar tanto varones como mujeres y a la vez eso me hizo aprender también que no no tengo por qué poner distinciones si al fin y al cabo el objetivo es el mismo como club siempre el objetivo anual es conseguir campeonatos estar entre los primeros siempre ese es el objetivo entonces para llegar a ese mismo objetivo la forma es la misma entrenamos a los varones y a las mujeres de la misma forma de ahí a que el rendimiento de cada uno sea distinto ese es otro tema ¿por qué? porque es como siempre dicen el varón siempre nace con la pelota en los pies a las nenas estoy tratando de generalizar un poco porque hay excepciones por supuesto por lo general se le da el deporte un poco más tarde eso hace que que por ahí las nenas le cueste muchísimo más aprender en lo táctico o ponerse a punto en el lado físico ¿por qué? porque la nena no lo toma desde el lado desde el sueño a llegar a ser profesional entonces eso hace por ahí que ya de grande y que comiencen tomándolo como un hobby entonces esa es la parte que por ahí nos cuesta un poquito más inclusive entre mujeres hay chicas que que juegan hace 10-15 años desde que eran chiquitas y hay nenas que recién se le ocurrió a los 15 años jugar al fútbol entonces tenemos que lograr un equilibrio entre una nena que no sabe ni siquiera correr y una nena que ya está manejando la pelota como si fuese como si hubiese nacido a la par entonces todo un tema también ese pero si vamos al caso de un plan de trabajo o de crear distinciones entre hombre y mujer no para nada se hace lo mismo inclusive entrenamos juntos como tengo categorías similares en cuanto a la edad inclusive tratamos de de que a la hora de jugar a la hora de entrenar no haya las distinciones esas vos sos hombre no vayas a querer chocar la fuerte o no para nada al contrario o sea tratamos de que de que todo sea por igual y ¿por qué? porque los objetivos son los mismos de ahí este bueno en cuanto a género a la categoría le decía que es exactamente lo mismo por ahí hay algo que que por ahí me gustaría remarcarlo es en cuanto a los sueños por ahí el nene como que tiene el sueño más próximo y es más viable que llegue a cumplir su sueño de jugar en primera de jugar en un club importante ¿por qué? porque el fútbol masculino desgraciadamente les da esas posibilidades en cambio acá en una provincia del interior a pesar de que del profesionalismo del fútbol femenino que se dio hace muy poco aún no llega aún no llega acá al interior y es algo que nosotros siempre luchamos por un fútbol más federal porque por ahí tengamos las mismas oportunidades pero es difícil entonces eso hace que por ahí la mujer tenga un poquito o más pesado o sea un sueño no tan viable pero nosotros por supuesto siempre intentando hacer de que eso no tenga importancia e incentivando a que puedan cumplir sus sueños también de llegar a ser algún día un futbolista o una futbolista profesional que es a lo que todos apuntan más allá de que comienza siendo un hobby pero ¿a quién no le gustaría trabajar y vivir de lo que amas hacer? yo creo que a todos entonces a partir de eso como que tratamos siempre de formar nuestros jugadores formar es un decir como les digo pero al menos de tratar de guiarlos hacia hacia el sueño de ser un gran futbolista pero primero más que nada una gran persona Muchas gracias Débora me quedo pensando en dos cuestiones en particular primero en que la palabra futbolista engloba mucho más de de un solo esquema como decías vos recién no hay una sola manera de ser futbolista y la cuestión contextual o el escenario en este caso salta también complejiza un poco la cuestión de la formación digamos no podemos hablar de una formación de futbolistas idéntica o copiando recetas en Buenos Aires en Córdoba en Salta en Tierra del Fuego y bueno la cuestión de género también es distinto como llegan las mujeres y varones a poder patear una pilota le vamos a dar la palabra a Fede antes quiero agradecer a Guillermina Gorda que está ahí acompañándonos y Fede le damos la palabra hola buenas tardes a todos todas bueno me presento brevemente un poco esta la idea de su Débora al comienzo vengo estudiando un doctorado en antropología y desde hace algunos años con Diego Murci venimos trabajando sobre la formación de futbolistas ¿por qué venimos trabajando sobre la formación? bueno porque un poco como comentó Caro como comentó Débora es un proceso que vemos que se inicia desde los 6 años que para aquellos jugadores que apuestan al profesionalismo puede llegar hasta los 20 21 e incluso después y donde los clubes son una estructura permanente y nodal a lo largo de todo ese proceso entonces observar las relaciones que se producen entre clubes jugadores familias y otros actores que están tan presentes como los representantes ¿no? que también están presentes que forman parte de de ese proceso de esa construcción nos parece que es muy interesante digamos para analizar bueno además porque es un proceso masivo ¿no? y como es un proceso masivo bueno hay números una cantidad gigantesca de chicos que crecen formados por bueno la familia la escuela pero también el club y y observan entonces como los clubes funcionan como transmisores de valores entonces bueno desde hace algunos años venimos trabajando desde ya conmigo actualmente yo estoy haciendo el trabajo del campo en excursionistas un club de acá del norte de la ciudad de Buenos Aires y y este año además me propusieron sumarme a a dos cuerpos técnicos para para colaborar con la constitución de brujo bueno el desarrollo del fortalecimiento mental de algunos jugadores entonces entonces lo que les quiero proponer para para esta charla para estos minutos es cómo yo actualmente trabajo sobre la noción de sueños un poco digamos que tanto apareció también en las charlas de Lola como en las de un poco cómo se construye el sueño qué es ese sueño se puede repensar se puede relativizar es algo esencial o cómo se va construyendo se va transformando a lo largo de los años este es como un eje de mi trabajo y a lo largo de este trabajo de estas observaciones voy encontrando también algunas cuestiones ligadas a la masculinidad que es un poco lo que les vengo a proponer en estos minutos la idea es en el marco de todos estos valores que se transmiten bueno qué tipos de varones se construyen yo trabajo exclusivamente con puntos masculinos hay que decirlo también pero entonces qué tipo de varones observo que se encuentran o que se van formando en el espacio futbolístico entonces centralmente dos ideas les quiero proponer la primera es la centralidad del poner huevos o tener huevos y en el caso de tener huevos como un valor así como fuertemente reconocido para aquellos jugadores que verdaderamente se los reconoce no, aquel jugador tiene huevos pero qué significa algo una cosa les agrego antes de arrancar a diferencia digamos yo no trabajo desde los grandes títulos es decir yo no voy a decir bueno la homofobia cómo funciona la homofobia cómo funciona la masculinidad cómo funciona el género trato me hago la pregunta pero voy de lo micro a lo macro entonces bueno empiezo a buscar cuáles son estas palabras que son las que hacen sentido en el grupo y justamente eso de poner huevos porque tener huevos me parece que es central y lo que hago es preguntarme bueno qué significa qué significa para ellos lo obvio es poner ímpetu esfuerzo en el juego pero también significa otras cosas que no te merita el choque y también cuestiones deportivas como pedir la pelota pedir la pelota en el medio de un partido hacerte cargo del partido asumir la responsabilidad de conseguir al equipo llevar el equipo adelante entonces esos son los valores reconocidos y lo que me interesa digamos partir es que son cuestiones en principio ligadas a lo deportivo tanto digamos estas tres significaciones que aparecen asociadas a tener huevos o a comer huevos están ligadas a lo deportivo y por qué digamos por qué hace sentido bueno porque el fútbol es mucho más que pases es mucho más que una estrategia es mucho más que un esquema táctico y es mucho más que el control orientado el fútbol es un deporte de contacto donde el choque soportar el dolor superar el miedo a las sesiones también es centrar y forma parte de no solamente del partido del aprendizaje sino también de los partidos también se ganan poniendo el cuerpo de modo que la pregunta es bueno cómo se relaciona esto con la masculinidad ¿no? porque estamos hablando de cuestiones deportivas y al mismo tiempo yo les digo bueno algo tiene que ver con la masculinidad mi hipótesis son lo que vengo pensando es que justamente poner el cuerpo no temer ir al choque soportar el dolor se convierten en valores no solo asociados al juego sino también a un modo honrado de ser varón ¿no? y no solamente eso sino que al mismo tiempo prescribe modos de resolver conflictos porque ante la amenaza ¿no? de un rival que en el fútbol también hay muchas mañas hay codos que se ponen por abajo manotazos que se meten en situaciones cuando el árbitro no ve incluso en un espacio institucionalizado aparece justamente el ir al choque el no temer el ir al frente ¿no? que son cosas que también vemos como aquellos que vienen leyendo o estudiando sobre la violencia en el fútbol de las iniciadas tienen que ver hay una continuidad con la idea de aguante de no correr en el frente les quiero contar una anécdota este año como parte de este trabajo que estoy haciendo ahí adentro en dos categorías de funcionistas propuse armar un reglamento sobre qué qué cosas los jugadores estaban permitidos que hicieran y qué cosas no justamente como para que todos tuvieran bien claro que había una serie como de reglas comunes para todos y que no iba a haber arbitrariedades ¿no? y este reglamento que les propusimos incluía justamente no pelearse con rivales eso iba a ser amonestado no pelearse internamente no discriminar un montón de situaciones y lo pusimos a consideración de los jugadores y en las dos categorías los jugadores pidieron no ser amonestados por pelearse con un rival ¿por qué? ¿no? y uno se pregunta ¿por qué justamente? imagínate que junto con Diego también formamos parte de la ONG Salvemos al Fútbol que trabaja específicamente sobre la violencia uno se pregunta bueno ¿y por qué los jugadores piden no ser amonestados por pelearse con un rival? y dicen porque desde afuera de la cancha explicaros no se ven un montón de cosas que pasan adentro de un partido y le dicen esta frase no puedes dejar que te pasen ¿qué significa no puedes dejar que te pasen? ahí viene digamos otra hipótesis sobre la que vengo pensando que es que no se trata solamente de bueno yo soy un defensor y no puedo dejar que el delantero me pase ¿no? o esta cuestión de el jugador o la pelota no es una cuestión estrictamente deportiva mi hipótesis es que ese no puedes dejar que te pasen instaura un ser varón que debe plantarse que no debe permitir que otros hombres lo atropellen que le ocupen el espacio que lo voluden se podría hacer ¿no? es decir un varón autónomo que tiene que ocupar el espacio y no puede dejar que lo invadan sería ¿no? ni siquiera digamos en un espacio institucionalizado como un partido de público donde tenés un árbitro donde tenés dos jueces de línea y donde frente a digamos alguna falta a la normativa se podría pedir incluso el VAR hoy ¿no? entonces pero yo creo que digamos si toda violencia implica un gesto comunicacional que es eso de demostrar al rival o demostrar al otro y a los testigos no se olviden de que toda violencia tiene tres partes los dos que se agreden y un testigo para el cual también se está demostrando ¿no? algo que se quiere mostrar justamente bueno eso es lo que lo que creo es que en estas formas de violencia lo que se busca demostrar es la ausencia de temor de ir al choque ese ir al frente es esa construcción de varón que va más allá de lo deportivo y creo yo que esto también tiene consecuencias sobre justamente sobre cuando por ese deber ser varón que soporta que tiene que aguantar con el cuerpo todo lo que le pone el partido pero también la vida los jugadores soportan a veces malos tratos de los entrenadores soportan pensiones en mal estado ¿no? bueno eso claro Carolina puede en su relevamiento mencionar mejor digamos en qué estado están las pensiones pero ¿no? pensiones en mal estado mala alimentación formas de competitividad que son desleales y esto creo yo digamos que está ligado justamente a ese deber ser varón y a esa justamente una especie de una suerte de mandato sobre cómo ser varón y cómo es el proceso también de formación como futbolista porque si hay algo que numerosos futbolistas profesionales dicen es que a lo largo de las juveniles se convirtieron en hombres ¿no? y eso no es menor me parece que es interesante ¿qué significa? bueno se convirtieron en hombres bueno fueron incorporando todos todos estos elementos del proceso de ser futbolista en algún momento con Diego hablamos y decíamos bueno así como ir a la cancha muchas veces es una situación donde las personas se predisponen a los malos tratos a un cacheo agresivo a que la comida va a ser mala bueno posiblemente el proceso de convertirse en futbolista también es que ha atravesado por una experiencia similar les comento la segunda idea no sé cómo venimos de tiempo de última Débora me avisás y y agrego cuando hablamos de identidades siempre hablamos de identidades por oposición ¿no? la identidad nunca es una identidad en sí sino que siempre está se busca distinguirse o diferenciarse de un otro entonces la pregunta o la reflexión que les quiero proponer es respecto de qué imágenes se construye esta forma de ser varón y acá yo observo dos otredades dos otros dos opuestos respecto de todos esos varones esta imagen del varón se construye uno es el homosexual el otro es el niño o la niña ¿no? sobre todo en este último caso a partir de la idea de ser un nene de mamá o una nena de mamá bueno ¿qué representa el homosexual? representa el temor representa el no poner el cuerpo el no ir al choque de alguna manera hay una oposición entre la fortaleza y la debilidad y acá también digamos y acá marco alguna diferencia con lo que en algunos casos digamos si bien el discurso de las lichadas es fuertemente homofóbico siempre remite al otro como el puto hemos hablado de esta lógica del aguante que diferencia entre los machos y los putos en algún caso hemos dudado de si efectivamente se refería digamos a la homosexualidad como orientación sexual o hacía referencia a la falta de temperamento para ir al combate para ir al choque para ir al frente ¿no? y está pero acá lo que yo encuentro es que también tiene que ver y sigue continuando digamos el no querer compartir vestuario con con un chico homosexual creo esto es una idea que me comentaba Diego Gervasini que es un investigador uruguayo que está trabajando específicamente sobre homofobia y esto está ligado a o la hipótesis sobre la cual vengo pensando digamos no es que lo crea sobre la hipótesis del varón voraz ¿no? con la cual ellos se identifican en relación a su objeto de deseo que son las mujeres o al menos el que manifiestan que justamente lo proyectan también a los varones potenciales compañeros de vestuario homosexuales que van a sentir que también son igual de voraces que ellos y en consecuencia por eso no quieren compartir esto obviamente esto también está ligado a la heteronorma ¿no? todo esto y agrego una cosa más entonces decía el nene o la nena de mamá y decía todo esto deriva en dos cuestiones por un lado en lo que también a partir de Diego Germattini una referencia que es la de Eric Anderson que es lo que se llama la homoisteria esto aparece también en el trabajo de Juan Brandt sobre los Raiders la homoisteria hace referencia a todos aquellos gestos que hacen los varones en un grupo de varones para diferenciarse de la posibilidad de ser gay ¿no? entonces el fútbol por lo menos el fútbol con el que yo me encuentro es un espacio donde permanentemente se hacen numerosos tices numerosas moradas relacionadas justamente con la voluntad de diferenciarse a sí mismo y numerosos gestos corporales numerosos digamos pequeñas ideas numerosas formas de mostrar o de espectacularizar digamos esta masculinidad que va al choque que no teme que va al frente justamente para diferenciarse de la posibilidad de ser observados como gays como homosexuales y al mismo tiempo aparece digamos y con esto cierro la promoción efectiva y es muy recurrente del sean hombres por parte de los entrenadores sean hombres ¿y qué significa sean hombres? significa asuman también la responsabilidad de la carrera de la trayectoria de la voluntad el tengan un objetivo hacia el cual dirigir ¿no? la formación del futbolista es también la construcción de un objetivo de asumir ese deseo que ese deseo de convertirse en profesionales no es solamente un deseo juvenil o lúdico dirían dentro del club sino que que asuman la voluntad verdadera de dirigirse hacia ese objetivo y hagan todo para alcanzarlo y ese todo para alcanzarlo puede incluir también soportar con el cuerpo los maltratos las malas condiciones de pensión estar desde los 10 años en una pensión como decía Carolina digamos todo ese tipo de situaciones en pos de justamente ese objetivo que se supone que tienen que tener absolutamente claro y sin ningún tipo de obstáculo hasta acá y después se va abierto preguntas muchas gracias genial Fede gracias bueno a mí me genera un montón de interrogantes pero me pareció buenísimo esto de no podés dejar que te pase y se me viene en esto que dijiste después de lo activo y lo pasivo que el otro no te haga vos algo pero vos sí podés hacer y por eso no te pueden poner ninguna sanción me quedé pensando en eso bueno vamos a dar lugar a algunas preguntas que ahí estuve viendo que Juli Juli Han me está ayudando ahí me está dando una mano bueno para Débora dice ¿tiene alguna ayuda o vínculo con instituciones como espacios estatales o programas como el que comenta Carolina en otros clubes o ligas en donde compiten? no no este lo único que sé que viene un subsidio este de no sé si es de Nación o de AFA que llega a los clubes pero nunca llega ni a femenino ni a inferiores por lo general son para solventar gastos este por ahí de las primeras divisiones por ahí o más que nada a las primeras divisiones por ejemplo tanto femenino como inferiores nos auto solventamos este pregúntame ¿cómo? magia hacemos magia porque es complicado por ahí a la hora de jugar este nosotros acá en el interior tenemos que pagar planillas para árbitros tenemos que pagar ambulancia tenemos que pagar cancha alquiler de cancha marcado de cancha y todo eso este en el tema en la parte de inferiores lo solventa el club en la parte femenino lo pagamos nosotros es como que nosotras tenemos que pagar para jugar ya es una costumbre acá por eso cada jugadora por ahí sabe que a la hora de ir a jugar este tiene que tener plata para la planilla tiene que tener plata para el pasaje porque por ahí en inferiores bueno el club se hace cargo con una tráfico la movilidad marcado de cancha todo eso se hace cargo el club en cambio en inferiores perdón en femenino eso nos hacemos cargo nosotros buscamos la forma por ahí este al por ejemplo por lo general en la primera división la mayoría trabajamos entonces tratamos de cubrir los gastos de lo que es un sub 15 un sub 18 porque son nenas que no no tienen plata para para ir a jugar y por ahí la familia es un gasto innecesario entonces no no cuentan por ahí nos pasó muchas veces que me digan debo no puedo ir a jugar porque no tengo plata y anda igual más qué vas a hacer anda igual y vemos la forma ponemos más nosotras ya buscamos la forma de que de que eso de que eso se dé y por ejemplo te cuento por ahí algo que nos pasa muy enseguido en el tema indumentaria indumentaria por ahí todo lo que es inferiores acá en salta se juegan los días sábados y femeninos se juegan los días domingos en torneo de la liga entonces lo que hacemos nosotros como tenemos una división que pertenece a inferiores y el femenino que termina de jugar inferiores el sábado lavamos la ropa y la tenemos en condiciones para las chicas para el domingo entonces son situaciones que por ahí nos toca pasar y ya de a poquito es ir progresando porque con material muchas veces no contamos al igual que pelotas todo eso tratamos de compartirlo tanto sea masculino y femenino y bueno dándonos maños para que más que nada no salga tanto del bolsillo de los padres porque si es por el bolsillo del padre directamente ni los mandan así que sí en ese lado ayudan nos recibimos y qué sé yo nos toca trabajar con lo que podemos y con como podemos y así calculo que a la hora de llegar al propósito o al objetivo como que es mucho más valorable porque nos cuesta muchísimo más y si llegásemos a fin de año con el objetivo cumplido es como que la satisfacción es mucho más grande una situación similar pasa acá en Córdoba que si bien no hay inferiores muchas de las chicas de la liga que están en primera división usan la indumentaria de la temporada pasada de los varones bueno como esa miles de situaciones paso a una pregunta para Carolina y Fede para ambos teniendo en cuenta ese porcentaje altísimo de jóvenes que no llega a firmar el primer contrato y cumplir el sueño entre comillas cuáles son las principales tensiones que ven en la relación entre clubes como espacio de formación de futbolistas profesionales y la formación para el mundo del trabajo fuera del fútbol y qué limitaciones presenta cualquiera de los dos quien quiera arranco la verdad que me puse a leer las preguntas en el chat y dije bueno esa la dejo para después porque no la tengo clara hay me parece que hay primero creo que hay que pensarla un poco más en profundidad pero hay una cuestión material ligada al tiempo en general los chicos tienen una vida digo entrenan muy temprano de ahí se van al colegio los que están cursando a la noche suelen ir al gimnasio y suelen ir al gimnasio o hacer un doble turno porque también consideran que o mejor dicho desde los clubes se promueve que no alcanza con un entrenamiento de dos o tres horas para convertirse en profesionales y al mismo tiempo porque existen concepciones como por ejemplo que es una apuesta de máxima que hasta los 20 años no conseguiste llegar a primera bueno después tenés el resto de la vida para dedicarte al fútbol a cualquier otra carrera por ejemplo o para terminar la secundaria o cosas así pero al mismo tiempo me parece que desde muy chicos aquellos jugadores que van atravesando las diversas etapas de selección y que desde muy chicos mi lectura por el momento estoy poniendo mucho el foco en la primera etapa en la de los 6 7 8 años me parece que esta etapa es central para primero para que los chicos asocien el fútbol como un placer y en segundo término para en general son reconocidos en esa época o son goleadores o todo el mundo el mundo adulto los reconoce como vos sos un track vas a llegar a primera cosas así y en consecuencia ya desde esa edad me parece que se empieza a constituir la idea de que el camino de ellos es intrínsecamente el fútbol entonces entonces me da la sensación no sé si en todos no sé si es algo generalizable pero que muchos jugadores y digo no sé si es algo generalizable porque hoy dentro de la cuarta de excursionistas hay chicos que estudian abogacía hay algunos que estudian medicina hay algunos que estudian el profesor de educación física quiero decir la situación es diversa ¿no? es múltiple pero sí me da la sensación también de que muchos chicos digamos la escuela es algo secundario sencillamente porque esos están destinados de alguna manera a dedicarse al público ¿no? entonces ahí me puse un cruce de situaciones ¿no? por un lado falta de tiempo falta de cuestiones materiales por otro lado falta de interés perdón sí coincido tienen toda la energía puesta en cumplir su sueño es muy difícil es muy difícil sacarlos de esa órbita y tratar de enfocar en otro lugar se hace muy difícil por eso tratar de que ellos conozcan otros ámbitos y puedan desarrollarse en otros estudios otras capacidades pensando que esto no es posible llegar a ser futbolistas profesionales y también el tema del tiempo como dijo Federico cada vez son más las demandas del club con los deportistas entonces el tiempo se hace muy difícil de hecho ir a la facultad y tratar de hacer las prácticas y distintas materias en distintos horarios se les complica demasiado pero bueno capacitar y concientizar sobre esto me parece que es elemental Bien después les voy a compartir una pregunta que me hago yo hace un tiempo pero una pregunta para Carolina dice ¿Cuánto se ha logrado avanzar desde la intervención de la Fundación Ed Futbolista en la interrelación familia, club, niño o joven futbolista y qué obstáculos o naturalizaciones se encontrás al día de hoy y cuáles son las resistencias en la intervención Bueno primero que sería avanzar si es avanzar en pos del negocio y de este mercado del fútbol la verdad que tratamos de que no de ir por el lado de la educación en cuanto a los obstáculos esto que decíamos antes de la cantidad de demandas en cuanto al deporte en lo que decía antes el no poder congeniar escuela con colegio porque los horarios no coinciden las naturalizaciones las pensaba más por el lado de la subjetividad desde el sacrificio la frustración la angustia la depresión todo eso que tienen que vivir como si fuese algo natural dentro del del fútbol y que me parece que hay como que desarmarlo para poder pensar otra forma desde la fundación con la familia trabajamos con sí con los chicos con los menores trabajamos y tratamos de estar en contacto de hecho siempre pedimos autorizaciones de las familias para que puedan acceder a un sistema que es para adultos y concientizar en realidad la importancia de tener el título secundario en este caso bien Fede la exposición de Fede abordó de manera muy clara qué tipo de varón se forma en clubes y pensiones en un contexto de auge del fútbol femenino me pregunto si podemos pensar o podemos hablar de un tipo de mujer que se ha formado en los clubes en tantos futbolistas qué mandatos operan qué sueños se ponen en juego qué referencias o ejemplos se citan qué valores se transmiten Tengo poco información para responder esa pregunta porque no he trabajado sobre el fútbol femenino me parece que primero veo un proceso de transformación en el sentido de las categorías juveniles si bien creo que se mantiene el cierto el estrés digamos la mujer o el fútbol femenino sigue siendo considerado siendo despreciado digamos como rival de competición sí he visto digamos que categorías juveniles de futbolistas pasan a competir con con equipos de primera división del fútbol femenino con lo cual progresivamente también se va dando un justamente esto de la competencia me parece que es un proceso pero no tengo mucha más información para responder cómo va a ir debora para debora quiero saber dice marcelo yo no estoy nombrando a las personas que hicieron las preguntas mil disculpas se me ocurre y lo voy a decir después que en función de que hay un montón de preguntas quienes estén interesadas en comunicarse con los expositores pueden escribir al seminario y les pasamos por privado sus correos Débora te decía quiero saber si su cuerpo técnico tiene DT profe de educación físico o preparador físico las mujeres venimos atrasadas con respecto al niño que desde las primeras infancias tienen un acercamiento a la pelota y las niñas a las muñecas las capacidades condicionales o las fases sensibles y se ven favorecidos en los varones más que en las niñas por eso nos cuesta más Te preguntaba más o menos cómo está conformado el equipo de trabajo Bien en el club desde la parte escuelita tenemos tanto mujeres como varones entrenadores y en lo que es la división en la que nos tocó en la que me tocó personalmente estar hoy tenemos una preparador física y tenemos un director técnico o sea se comparte el trabajo entre una una profe que es educación física que se encarga de la parte física y un profe de educación física que se encarga de lo que es la parte técnica y táctica de ambas divisiones así que en ese caso es un poquito compartido y más que nada por ahí tratamos de tanto me toca mencionar la Samantha que es la que está trabajando con nosotros en la parte física tratamos por ahí un poco de guiarlo y de acompañarlo a quien Diego lo menciono hoy en día está en la parte técnica y táctica de las divisiones más que nada lo que es el trato por ahí no es un trato distinto pero en cierta forma sí por ahí es difícil para un hombre trabajar con mujeres más que nada por el tema que se vive hoy en día de los acosos o de todas esas cosas bueno tratamos de guiarlo un poquito para que trabaje con cierta cautela para evitar por ahí situaciones incómodas en un futuro pero en ese sentido no tenemos problema tanto las chicas como los chicos tratamos de que todo se trabaje en un conjunto sin hacer distinciones de género bien gracias Débora Germán pregunta o dice el fútbol permite cuestiones que quizás no se permitirían en otros ámbitos es inadmisible que un nene de 10 años esté en una pensión y es sorprendente que muchos de los que trabajan en la formación visualicen esto como algo malo pero no puedan hacer nada ¿por qué creen que se da esto? No puedo responder eso creo que contrario a lo que se afirma en la pregunta se sigue a partir de la idea de que el fútbol o que el deporte es salud de que el deporte es un camino hacia la salud y de que la disciplina es un espacio de formación de personas me parece que en muchos espacios ligados al fútbol por decir en todo digamos como una especie de sentido común completamente líquido se da por sentado que lo mejor que le puede pasar a un chico es estar en un espacio futbolístico con un objetivo claro que le va a dar en alguna situación dentro de un espacio de contención haciendo deporte no estando en la calle las juveniles como decía Débora las categorías juveniles construyen digamos su identidad como institución en oposición a distintos espacios ejemplo es el barrio la idea de que en el barrio no hay horarios de que no hay ningún tipo de disciplina de que en la esquina los pibes se pierden la escuela que es un espacio una institución formativa pero donde todos los pibes pasan a fin de año donde los chicos no se tienen que esforzar ni competir por pasar de año la familia cuando la familia es construida como una institución sin autoridad sin una figura paterna de hecho cuando es construida de esa manera el club viene a ocupar ese rol entonces frente a esos espacios el club se construye como el espacio que disciplina jugadores y que de alguna manera los hace buenos saca personas y lo que me parece interesante es que ahí también se pone en funcionamiento la idea de la función social de los clubes es decir todo ese disciplinamiento y estos chicos en instituciones desde tan temprana edad no se contradice creo yo con la idea del club como espacio de contención aunque como bueno Débora Majul en algún artículo propuso eran sujetos de rendimiento es decir en la medida que no rinden los echan no se vuelven a sus provincias cuando sea sin ningún tipo de bueno se terminó la carrera se terminó la contención pero creo justamente que todo eso es posible porque se considera dentro del mundo del fútbol que se le está haciendo un bien al chico eso es mi respuesta al menos si también lo estaba pensando por ese lado y por el discurso también que sostienen las instituciones deportivas que lo hemos conversado en otra oportunidad respecto de de ser parte de la familia o de establecerse también como una familia que abriga entonces no estaría de ninguna manera mal que un niño a los 10 años formes parte de esa institución no sé si Carolina querés hacer alguna intervención respecto a eso si no tengo una pregunta para vos teniendo en cuenta que estudiaste pensiones de clubes sé que se están estudiando pensiones se están estudiando las pensiones para el fútbol femenino serían mixtas cómo se van a implementar tenés alguna novedad sobre eso no la verdad que desconozco lo que es las inferiores y las pensiones femeninas sé que San Lorenzo está con pensiones pero la verdad que no bien para Carolina en el cuadro de instituciones que influyen en la formación de futbolistas escuela familia y club no debería agregarse el barrio o la comunidad pensando en referentes barriales políticas públicas amigos que también son formadores inclusive pensando en políticas de formación que no son la escuela o en las políticas sociales que van en contra de muchas de las lógicas dominantes del deporte Bruno Sí puede ser yo lo planteé más que nada para pensándolas como instituciones primarias constituyentes y constructoras de identidades y elementales para cualquier niño y adolescente Bien otra pregunta esta puede ser transversal para los tres se escucha muy poco sobre el placer y el disfrute ese sueño y ese deseo suena más como una meta y como un objetivo ¿qué quieren decir los tres? Dale ¿quién te lo va? Dale Yo lo que noto es que hay como una diferencia entre bueno se sabe que hay una diferencia entre jugar para el fútbol y formarse como futbolista profesional en la formación de futbolista del futbolista queda de lado y relegado la parte lúdica y se priorizan otros objetivos entonces el jugar el placer y el disfrute del fútbol va por otro lado que por ahí no es fomentado dentro de esa formación desde mi punto de vista si bien en las categorías juveniles se va lo dicen abiertamente se va a trabajar para convertirse en profesionales y se busca hacer una diferenciación respecto de lo lúdico no estoy tan seguro de que sea un espacio desligado del placer y de lo lúdico por dos cosas primero porque todos los chicos te dicen es casi como un discurso unánime y llego a primera voy a vivir de lo que me gusta esto vengo a entrenar entrenar no es un sacrificio porque es lo que me gusta y cuando les empiezas a preguntar un poquito cualquier otro trabajo que no sea ser futbolista hay como una diferencia entre el placer es el fútbol y todo lo demás bueno y qué pasa si no llegas trabajaré de alguna cosa voy a estudiar algo digamos como que hay una relación entre bueno lo extraordinario de alcanzar ser profesionales dentro del fútbol vivir de lo que me gusta y cualquier otro trabajo que asocian casi a la manutención por otra parte en los entrenamientos también hay muchísimos espacios de juego y lúdicos entre ejercicios o el día previo al partido digamos los campeonatos de penales los locos si bien digamos discursivamente se asocia el entrenamiento al trabajo en la práctica hay muchos espacios de juego y también es un espacio de generación de amigos muchos jugadores dicen por qué vas a jugar o por qué estás en este club y porque tengo a mis amigos y eso también sucede entonces yo matizaría un poco la ausencia del deseo y del placer bien por por mi parte este nosotros hablando más que nada a la hora de formar jugadores en mi situación siempre voy a hablar de mi experiencia personal por supuesto tratamos siempre de buscar la forma de atraer a chicos ya que tenemos nuestra competencia más grande es la calle entonces por ahí por ahí tratamos de de engancharlos por ese lado este haciéndole ver una forma de que pueden hacer lo que a ellos les gusta y tratando de que lo tomen como como algo distinto no no algo tan tan estructurado a la hora por ejemplo de de que vayan directamente a la preparación y a la competición no este tratamos siempre de guiarlos por ese lado que lo tomen como una diversión hasta que les gusta y cuando les gusta uno ya ve el que sigue es porque realmente le gusta porque realmente quiere y desgraciadamente el que no sigue es porque nos ganó el otro competidor que por ahí muchas veces más tiene más poder que nosotros ¿no? Voy a leer una última pregunta es una reflexión y después vienen las preguntas dice hola se me ocurre pensar en los momentos de formación de identidades y además la construcción de las subjetividades y pienso en momentos o situaciones de juegos o partidos en donde cada situación de juego existen tantos juegos como jugadores que no siempre muestran la cara amable o ideal del juego y ahí están presentes las personas que están sufriendo el silenciado el que es señalado si con el juego interiorizamos el mundo ¿cómo consideraríamos los estereotipos de género y qué podemos hacer allí tomando una perspectiva de género? No sé si la leí bien Avanzo arranco yo bueno me parece un poco la charla que propuse hoy con estos elementos sobre cómo se interioriza a través del juego distintas formas de ser varón me parece que tiene que ver un poco con la identidad y con la subjetividad justamente a partir de de esa formación de esa homoisteria como mencionaba previamente la idea de Eric Anderson de justamente de todo lo que se necesita demostrar para no ser identificado como homosexual o como gay o como muchas otras identidades negadas que no necesariamente tienen que ver con la orientación sexual me parece que ahí aparece también lo negado como seguía la pregunta espera porque había algo más que no mencionar decía cómo dame un segundo ah no la cuestión del género ahí está claro cómo considerarías los estereotipos de género y cómo podés hacer tomando una perspectiva de género no bueno me parece que es porque vi que hay varias preguntas sobre el tema aparece una sobre la ley Micaela me parece que trabajar sobre la educación sexual integral es central con entrenadores no solamente con los jugadores con entrenadores hay otra pregunta también por ahí que hacía referencia a cómo de qué manera trabajar con los entrenadores me parece que trabajar pedagogía educación sexual integral fortalecer el espacio de los cursos de los entrenadores o generar cursos de actualización porque hacen un curso de dos años y después no se forman a menos que lo hagan de manera personal pero ya no no hay más formación que esa obligatoria por lo menos para mantener el título de gafos entonces me parece que es central justamente para desligar que las formas actuales o las formas hegemónicas de masculinidad que son las que suelen estar asociadas al fútbol contemporáneo tengan que ver con el desempeño deportivo no sé si Débora o Caro quieren también intervenir en esa pregunta Vero Sí, hola buenísimo me encantó me encantó todo yo tengo una pregunta para los tres que refiere a cómo están o qué conocen acerca de lo que está sucediendo precisamente con las personas con las que trabajan y bueno Débora con niños niñas en esta época de pandemia ¿no? el confinamiento no es la misma situación y conozco bueno Débora que está en Salta no es la misma situación que bueno lo que sucede con el confinamiento en Córdoba y en Buenos Aires si pueden si conocen qué es lo que está sucediendo actualmente yo estoy en contacto con varios referentes de los clubes psicólogos trabajadores sociales y profes hay mucha incertidumbre como para con todos no se sabe cuándo se va a volver toda esta cuestión de lo que va a pasar mañana con los contratos también genera mucha angustia en los futbolistas que se quedan sin trabajo y hay mucho malestar la verdad que es una situación particular excepcional no saben ya mucho más cómo continuar con los entrenamientos si bien hay varios que se manejan por Zoom otros envían los entrenamientos por mail hay muchos chicos que no tienen computadora no tienen conexión a internet entonces hay como que evaluar varias varias cosas ahí que que los tienen con muchas dudas propias de todo lo que estamos viviendo bien por mi parte bueno por ahí si bien acá en Salta no son tantas las restricciones que hay le comentaba a Deora antes de que comience la charla que venía justamente hace un rato de una de una capacitación de protocolo de bioseguridad justamente donde se abordaron los temas estos de una posible vuelta a los entrenamientos que si bien no es segura porque recién se están dando estas capacitaciones para que nosotros las llevemos a los clubes y de ahí recién analizando una posible vuelta pero siendo sincera y siendo realista todavía no hay fecha es un tanto incómodo volver así porque es como que uno plantea un proyecto y no sabe si ese proyecto se va a trabar en dos semanas si vuelve a lo mismo entonces es un poco complicado por ahí programar algo más que nada porque la mayoría de nuestros profes no viven de esto entonces por ahí es un poquito ser un tanto ilógico de decir si vamos a volver cuando no sabemos qué es lo que va a pasar y esta incertidumbre de decir volvemos y en dos semanas volvemos a parar o en un mes volvemos a parar es como que es preferible por ahí dejar todo un poquito de costado y decir bueno que se vuelva cuando se tenga que volver bien más que nada ¿por qué? porque nosotros no vivimos de esto no lo tomamos al fútbol como que del lado profesional entonces como que es eso lo que nos hace por ahí no no querer volver hasta que esté todo bien cuidando más que nada la integridad de cada jugador de cada profesor yo agrego tres o cuatro cosas pequeñas y específicas lo primero es que en casi todas las categorías del ascenso en las familias los jugadores pagan cuota por entrenar y esto generó y los clubes digamos los clubes no tienen los ingresos suficientes por venta de entradas o por otras formas entonces los entrenadores y los profes cobran de la cuota que pagan los jugadores eso es una dificultad cuando muchos jugadores o sus padres trabajan y digamos ven dificultados sus ingresos a partir de la pandemia ahí hay una cuestión estructural y hay jugadores que están quedando libres sencillamente porque no pueden seguir pagando la cuota eso segundo el tema de la motivación un esfuerzo permanente de los chicos digamos que viven y han construido su historia a partir de la competitividad de jugar los partidos de tratar de demostrar en la cancha todo lo que vienen entrenando es como una cuestión de entrenar pero en una contención permanente la pretemporada digamos es como un espacio donde bueno se preparan para salir a jugar e incluso están ansiosos acá se multiplica y esto también genera un montón de dudas los chicos esos que dudan muchos hay chicos que dejan porque sencillamente van a encontrar otras cosas y en tercer lugar me parece que hay una cuestión específica para los jugadores de cuarta división categoría 2000 este es el año en el que su última oportunidad sería para pasar a reserva o para empezar a firmar un contrato entonces sienten que perdieron la última oportunidad que tenían o que están perdiendo la última para juntamente llegar a profesionales entonces si bien AFA tomó la decisión de extender para los categorías 1999 hasta diciembre del año 2001 de 2021 la posibilidad de firmar contratos me parece que convendría también hacer algo en relación con la categoría 2000 para que su posibilidad de competir o de mostrar su juego o de desarrollarse no quede reducida a los dos o tres meses que la puedan apilar bien bueno vamos a ir cerrando la mesa creo que dejamos un montón de interrogantes abiertos no solo para pensar la formación sino entender que ese concepto es mucho más amplio tal vez del que veníamos todos a sentarnos aquí a conversar y que no solo hablamos de futbolistas sino también de la integralidad de la persona y lo que excede lo que excede entendiendo el contexto entendiendo las instituciones con sus particularidades como decía también Carolina Débora Federico como fueron abordando así que bueno solo queda agradecerles Carolina Débora Federico todas las personas que estuvieron ahí participando dejando preguntas dirigentes de clubes dirigentes de liga de federaciones deportistas periodistas investigadores muchas amigues Guillermina Górdova directora de políticas de género de la Secretaría de Deportes también nos acompaña Jorge Lina Bertoni jefa de gabinete de la Secretaría de Deportes muchísimas gracias a todos nos vamos a estar encontrando seguramente en otro conversatorio podemos ir adelantando la temática no la fecha todavía día pero vamos a estar hablando sobre discriminación racismo semifobia y gracias solo queda decir gracias esperemos que ustedes se hayan sentido cómodas y cómodos Fede así que bueno nos encontramos en la próxima gracias gracias Juli gracias Verónica hasta luego buenas noches gracias a todas y a todas felicitaciones gracias Pablo gracias Tomás gracias adiós gracias